Es un chimpancé que alimenta a un tigre bebé con un biberón, esto en Tailandia. Estas tierras y sorprendentes imágenes, estas tierras y sorprendentes imágenes fueron grabadas en la granja de cocodrilos y zoológico de la provincia de Samut, Paracán. Es un chimpancé que demostró su instinto maternal y sorprendió a los visitantes de la granja de cocodrilos y el zoológico de Samut, Paracán, en Tailandia, alimentando con un biberón a una cría de tigre dorado. De las impresionantes imágenes se ve al primate tomar el biberón como si ya lo hubiera hecho antes mientras que el felino bebé bebe muy complacido. Imágenes que obviamente han dado la vuelta al mundo por lo tierno de este chimpancé alimentando a este tigre.